La Coordinación Nacional de Pastoral Indígena realizó una reunión con los diferentes representantes de las radios comunitarias indígenas de varios puntos del país a fin de fortalecer el sistema de la información y comunicación, la cultura y el marco legal a que se deben ajustar los medios de comunicación. Y otras instituciones públicas, también un poco fortalecer la cultura a través de los medios de comunicación comunitarios, los saberes indígenas y también la lengua de los pueblos indígenas. Y estas reuniones son mensuales y vienen representantes indígenas de casi todo el país. La iniciativa es llevada adelante con diferentes instituciones que brindan acompañamiento y capacitación técnica a los miembros de las distintas radios comunitarias. Dentro de la CONAPI y en articulación con la Secretaría de Políticas Lingüísticas es con capacitaciones a nivel técnico, para operadores, para comunicadores, para gente que tiene programas dentro de las radios o para corresponsales. Y también estamos acompañando iniciativas de pueblos que quieren tener medios de comunicación, como por ejemplo el pueblo de Ache, en la zona de Canindeyú. Están trabajando para instalar una radio en una comunidad de Chupapó y estamos acompañando en reuniones comunitarias, en capacitaciones y gestionando también los equipos para que ellos puedan tener su radio. Las reuniones seguirán desarrollándose de modo a establecer lineamientos que sirvan para la elaboración de políticas públicas de comunicación para los pueblos indígenas.